muy buenas amigos y para este espacio de recomendaciones hoy os traigo un discazo y es el disco de manafest this is not the end un disco con diez cortes que mezcla lo mejor de las guitarras distorsionadas del rock con ritmos de trap de rap clásico y de rap west coast quienes van a fest manafest es un tío con una solera increíble en el mundo de la música no metal cristiana es un tío con influencias como zoos and food club pilar odyssey talk y si no te sonan esos grupos o quieres recomendárselo a un colega que no es cristiano aún pues influencias como green day o limbic kid o linking bar te van a sonar a esos grupos y el mensaje de manafest obviamente es un mensaje constructivo canciones que me gustan de este disco wake me up all time high y una que ya hemos recomendado aquí que está en las listas de reproducción plan for me es un disco que aunque no entiendas inglés tiene el poder de hacerte pensar de verdad o sea escúchalo te va a gustar añádalo a tus favoritos comenta no si quieres que te apareció el disco si hubieras elegido otro o si conocías a manafest cuál es tu de algún favorito